Sin duda estamos ante un cambio de época porque hoy en día la gente ya no se conforma con ser objetos de la política sino que quieren ser sujetos de la política, por tanto quieren participar y ser protagonistas de sus vidas y no solo espectadores de sus vidas, por tanto estamos en un momento en donde la efervescencia de la participación le estamos dando forma. ¿Cómo será esa forma? No lo sabemos en este momento todavía pero yo creo que estamos sentando las bases para que las personas cada vez más puedan ser protagonistas de las decisiones políticas puedan participar en aquello que son decisiones que impactan en sus vidas directamente y puedan decir, oiga, yo quiero ser sujeto, quiero ser por tanto protagonista, quiero participar de las decisiones no quiero ser mero espectador, no quiero ser mero receptor de las políticas sino que quiero decir qué es lo que tiene que pasar en política, qué es lo que se tiene que decidir y por tanto cuáles van a ser las decisiones que cambien mi vida y quiero que ese cambio de mi vida también tenga mi voz como protagonista y eso es un poco lo que estamos construyendo ahora. ¿Cómo va a ser al final? No lo sé, pero sé que lo estamos construyendo.